buenas señores saludos a todos saludos en esta ocasión estamos con el caso de un vehículo toyota hilux el cual presenta el código de falla p 12 71 mal funcionamiento en el circuito del regulador de combustible entonces ahí nos está explicando un poco la teoría verdad que trabaja con la computadora trabaja abriendo y cerrando una válvula de descarga de alivio cuando aceleraciones repentinas ocurren entonces la presión se va a volver temporalmente más alto de lo normal y puede resultar en una combustión ruidosa entonces la computadora va a abrir la válvula temporalmente para descargar ese exceso de presión y hacer verdad que el vehículo trabaje con un buen régimen entonces esta válvula va en el riel es esta válvula que está aquí en el riel entonces aquí pues a nosotros hicimos parte de lo que es el diagnóstico y aquí me está diciendo verdad cuando y cuál es el área problemática puede ser un circuito abierto en corto puede ser que la misma válvula esté en cortocircuito la edu que es el módulo verdad que está controlando esto y la sm como hace esto bueno la edu manda una señal de confirmación a la computadora como la señales y jt y jf y aquí tenemos nosotros que este cuando se está cuando está actuando esa válvula de descargue la edu va a mandar una señal a la computadora de confirmación entonces aquí nosotros podemos ver aquí tenemos nosotros conectado nuestro osciloscopio a la válvula y la tenemos conectada aquí vemos nosotros ahí la señal que se está produciendo verdad esta es la activación y esta es la resaca de la señal y vuelve otra vez a describir la misma la misma forma entonces vamos a hacer un aceleración para ver el comportamiento de la señal acelera se mantiene más estable la señal vamos a acelerar fuerte aceleración aceleración y vuelve a trabajar el problema principalmente es esta sería la edu esta sería la edu que es la etapa de potencia de la computadora aquí mismo aquí es donde se está produciendo verdad todo lo que tiene que ver con la actuación y aquí tenemos la computadora aquí tenemos la SM el cliente manifiesta que todo pasó cuando pusieron un sistema de alarma y la camioneta se apagó ya no quiso volver a encender tuvieron que eliminar el sistema de alarma pero ya quedó ese problema eso me genera la luz de check y me da este código verdad este y está actual lo borramos como nosotros hicimos un mantenimiento rápido de los cepos y vuelve a presentarse el problema entonces lo que vamos a hacer es revisar un poco más detenidamente vamos a ver esta computadora también que tal está y los vamos a mantener informados acerca de este caso Señor los bendiga y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima gracias